Quiero un agente de youtube, aquí copian ven y usan este video en el que les mostre este mapa de tiroteos que se llama survival attack AMT, bueno es un mapa de tiroteo estilo Halo 4 supongo yo Y aquí he modificado mi propio custom, o sea, le puse Slayer tiroteo Si no, para que tenga ahí su cantidad limitada también ocupe vida Bueno aquí vemos de que es un mapa estilo Halo 4 Con las cosas de Halo 4 Como pueden ver Aunque este ya es un poco más táctico por el hecho de que fíjense hay espada de energía Y esta cosa Que normalmente yo la poseería la espada de energía Bueno este es un mapa con los enemigos estilo Halo 3 y Reach Ahorita los veremos Está bastante fácil las primeras rondas pero igualmente miren esta calidad de juego, o sea, está buenísimo Ok, y aquí podemos ver más o menos, bueno este mapa lo pueden poner así en servidores para jugar con sus amigos, o sea, o con otras personas de otras partes Bueno, justo ahorita, como no tengo servidor pagado o algo así, pues no, aunque ese es mi plan Pagar un servidor para que todos juguemos juntos, separados, en contra Bueno, chisteis, bueno, este mapa es bastante bueno, aquí está el teletransportador por si no lo habían visto Aquí está la Franco estilo Halo 4, o sea, son modelos buenos, tal como debe ser Halo 4 Aunque por una razón no se escuchó bien el audio del disparo O sea, fue un intento de Halo 4 obviamente Ok, me quedan 4 vidas porque 5 vidas es lo máximo de vidas Bueno, este mapa está bastante bien trabajado por el hecho de que en vez de ocupar, no sé, modelos Halo 2 o algo así Pues ocupo, bueno, a excepción de los contras, esos sí son modelos Halo 2 Como pueden ver aquí ya me están haciendo feo Y los modelos de los élites no son cualquiera, o sea, no son como los de modelos Halo 3 o algo así Si no son modelos de los de Halo Reach, o sea, son élites de Halo Reach Como podemos ver También la carabina, aquí tiene su propio skin como si fuese personalizada Personalizada, personalizada, bueno Es como si estuviese personalizada por ustedes en... En el... bueno, ahí cuando escoges tu arma en Halo 4 Ok, este tiene su propio skin, el amarillo Y también, bueno, también este fue lo más obvio que tiene su skin Ok Este mapa más bien sí está muy bueno como para pasar el tiempo si no tienes internet o por si quieres, no sé, a ver quién dura más un tiroteo entre amigos o algo así Pues sí está bastante bueno Ahorita les mostraré la pistolita de plasma, esa es la pistolita de plasma O sea, está bien el modelo Ok Bueno, el seguimiento, el seguimiento de la pistola de plasma no es tan bueno como yo quería esperármelo Pero bueno, son buenos modelos, no son nada y nada malo, no hay nada de malo en este mapa Bueno, con excepción de que aquí, si con una que te atrapen ya valiste Bueno pues, vamos a ocupar ahorita la pistola, la magnum O sea, hasta los modelos de las granadas está bueno, o sea Fíjense, es como si fuese los modelos de Halo Reach o algo así Y también las granadas de fragmentación están bien... están buenos los modelos Ok O sea, no, no hay nada de malo No hay, no sale error de textura o algo así, nada O sea, todo está bien trabajado, o sea, vemos al Elite y vemos que sí es notablemente el de Halo Reach No es el de Halo 4 Y esto es lo que hace un tiroteo bueno, porque el hecho de que es modelo Halo Reach Es como si fuese el Covenant original, o sea El de... el de Deladam, Yuldama, Deladam... bueno El Yuldama es el de Covenant Tormenta Pero este ya es un poco más de... Este ya es un poco más práctico, porque fíjate, Halo 4 Aunque no existen esas granadas de las Funrunner aquí, pero bueno Eso no significa que sea un mal mapa Como podemos ver Ok Creo que ya me quedan... sí, dos vidas, exactamente Ya me quedan dos vidas Y es hasta que se me acaben las vidas O me acaba el tiroteo Este solo es de 10 rondas, pero igualmente se vuelven a repetir Desde la 1, luego de las 2, de las 3 O sea, básicamente puedes repetir las rondas tantas veces quieras En el momento que quieras Y... pues este... este mapa no es tan malo en sí Porque básicamente es un mapa pequeño Tal como para... este sí es para un tiroteo Porque es pequeño y por el hecho de... De que aquí te rodean O tan solo... Te rodean O... no sé, algo así parecido con que te rodean Te rodean Te hacen fuego cruzado Te mueres Bueno, esas son cosas así Ok, aquí vamos a usar la Rocket Ahí, ya no alcanzo Ya me queda una vida Una vida, señores Así que vamos a ocupar La táctica del YOLO Aunque me hubiese gustado que estuviese el DMR de Halo Reach Aunque sea del modelo de Halo Reach Bueno, es hora de ocupar la espada Para que vean como ataca Ok Ok, es hora de ocupar también esta Bueno, es un sonido... De Halo normal De Halo Combat Pero... Es un buen detalle esto Es una buena textura O sea, hasta el interior fue texturizado Al razón Pero igualmente esto no lo deja de hacer un mal buen mapa Para convencionar conmigo Si a mí me gustó Ok Así vamos contra la elite Insisto No es un mal mapa Es un buen mapa para pasar el tiempo con sus amigos O algo así O sea, hasta el audio De que como va cambiando Bueno, la recarga Algo así Ok Ok Bueno, obviamente Conforme vayas avanzando rondas Se va volviendo más difícil Y más molesto Igualmente Como es un mapa multijugador O sea, básicamente Solo tiene la IA O sea, los de los grunts Los élites Y los hunters Los jackups Bueno, básicamente Eso no lo deja de hacer un mapa de multijugador O sea, básicamente Puedes poner Captura la bandera O la loca Mientras estos vatos Se están molestando O sea, básicamente Puedes hacer el típico juego normal Pero Con esta dificultad De que están las IAs Y las IAs Están molestadas De una forma En la que No sé No te deja llegar a la bandera No te deja agarrar la bola loca O también Está el de Bueno Ahí fue todo Y ahí se los dejo Y como pueden Se los dejaré en mapa En el link Del video Así que Hasta la próxima Adiós